Hoy en W20 vamos a hablar por fin del artífice, y para comenzar una introducción a esa clase en Dungeons & Dragons 5ª edición. En un rincón apartado de la ciudad subterránea, en un taller que desafiaba el tiempo y la cordura misma, residía Bragnus, un enano cuyo ingenio rivalizaba solamente con su terquedad. Aquel taller, iluminado de día y de noche por la llama de la creación, era su refugio y su reino. Entre montañas de trastos y artefactos, Bragnus forjaba su legado, cada golpe de martillo resonando como un eco de su determinación inquebrantable. Cajas y cofres abarrotados de tesoros peculiares, cada uno con su propia historia, adornaban el taller de Bragnus. Armaduras animadas por algún hechizo olvidado, joyas con semblantes de nobles y guerreros destacados, armas que destellaban con una misteriosa luz propia. Todo coexistía en armonía caótica bajo su dominio. Pero lo que destacaba más entre el bullicio de invenciones era el aroma persistente a pólvora, el combustible de las creaciones más letales que Bragnus esculpía con maestría sin igual. En medio de aquel caos ordenado, Bragnus erguía como una figura imponente, un artífice dedicado a su oficio, con una pasión que trascendía las palabras. Cada obra que salía de sus manos era el testimonio de su genio y de su empeño, un legado que perduraría mucho más de su propia existencia. En su taller el tipo parecía detenerse, mientras el enano artífice se sumergía en su arte, creando armas y artefactos que serían la envidia de todos los reinos. En el vasto mundo de Dungeons & Dragons, un artífice es un personaje especializado en el arte de la creación y la manipulación de objetos mágicos y tecnológicos. Se destaca por su habilidad para forjar artefactos únicos, desde armas encantadas hasta dispositivos ingeniosos, combinando conocimientos arcanos con la destreza práctica. Los artífices son verdaderos maestros del equilibrio entre la ciencia y la magia, capaces de crear soluciones ingeniosas para los desafíos que enfrentan en sus aventuras. Un artífice en Dungeons & Dragons es un creador ingenioso y astuto que domina tanto las artes mágicas como las habilidades técnicas. Su capacidad para inventar y manipular objetos lo convierte en un activo invaluable en cualquier grupo de aventureros, mientras que su ingenio y creatividad garantizan que siempre estén un paso adelante en la búsqueda de la gloria y la aventura. Aquí hay 5 razones por las cuales tienes que escoger un artífice porque es una gran idea para tu siguiente campaña. 1. Versatilidad El artífice es una clase increíblemente versátil que combina habilidades mágicas con habilidades de creación de objetos. Pueden adaptarse a una gran variedad de situaciones y roles en el grupo de aventureros. 2. La creación de objetos mágicos Los artífices tienen la habilidad única de crear y utilizar una enorme variedad de objetos mágicos, lo que les permite personalizar su equipo y el de sus compañeros de grupo de maneras creativas e increíbles. 3. Magia de utilidad Además de su habilidad para crear y manipular objetos mágicos, el artífice también tiene acceso a una variedad de hechizos útiles que pueden aprovechar para apoyar a su grupo en combate, en exploración o en situaciones sociales. 4. Constructos y homonúculos Algunas subclases de artífice tienen la capacidad de crear y controlar constructos mecánicos u homonúculos que bien pueden servir como compañeros de combate o ayudantes en la exploración o en otras tareas. 5. Habilidad en combate Los artífices pueden adaptarse rápidamente a diferentes situaciones de combate gracias a su amplio abanico de habilidades y hechizos, lo que los convierte en combatientes versátiles y muy basados en la estrategia. Esta solamente es la introducción a la clase de los artífices. ¿Quieres que hagamos más? Pues manifiéstalo en los comentarios. Mi nombre es Melo Solís, muchas gracias y que tires muchos veintes. Este video fue escrito por mi bro Horacio Nelson, una persona a la que admiro y quiero con mi corazón y a quien más que a ninguna otra persona en el mundo le deseo que tire muchos veintes. ¡Homión que les! ¡Homión que les! ¡Homión que les! ¡Homión que les! ¡Homión que les!